Música Amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en estos 30 minutos informativos. Vamos a iniciar esta edición hablando de la gerenta general de CNN, Cynthia Hudson, ganadora del premio humanitario por una cultura de paz. Ella visitó el set de TV Perú y en entrevista repasó las responsabilidades del periodista en la actualidad y cuestionó la manera en cómo se brinda la información. Si nosotros no nos respetamos, ¿quién nos va a respetar fuera? Y es por eso que decidí crear la campaña Proyecto Ser Humano. Por el proyecto Ser Humano, Cynthia Hudson acaba de ser galardonada con el premio humanitario por una cultura de paz que otorga la Universidad Ricardo Palma. La gerenta general de CNN cuenta que la iniciativa surgió de la indignación contra la discriminación. Vi la película Roma y me molesté mucho, me indigné en realidad, cuando vi que las actrices y los actores de México, sus propios compatriotas, estaban criticando de forma muy fea y muy personal a la actriz que había hecho un gran trabajo, pero no por su trabajo, sino porque si era indígena o si era fea. En entrevista con TV Perú Noticias narró que esta iniciativa busca generar un cambio en la sociedad. Para combatir la discriminación de género, combatir la discriminación sexual, combatir la discriminación de ideas políticas. Cada uno puede pensar como tiene que pensar y debe tener el derecho de hacerlo sin que se sienta abatido. La periodista destacó la participación del cantautor peruano Jean Marco en este proyecto. Nuestro compatriota grabó el tema Yo no soy diferente. Sobre las responsabilidades del periodista en la actualidad, Cynthia Hudson criticó los programas en los que solo hay opinión. Me dicen, soy presentadora, soy moderadora. Esa persona no tiene la formación. Yo quiero un periodista. Entonces no puedo estar en un canal que me llamo News y tengo a cinco personas sentadas, que ninguno es periodista, haciendo un programa de opinión y decir que eso es un noticiero. Eso no es un noticiero. Ese es un programa de opinión y ese no debería de estar dentro de un canal de noticias. Hizo hincapié en que las personas deben recibir el mensaje, verificando hasta quién las emite. Dijo que los periodistas luchan por brindar la mejor información. Los medios somos atacados por aquellos gobiernos que no quieren que preguntemos, que quieren que simplemente estemos leyendo el panfleto político del partido en el poder. Analista político lo es todo el mundo. Mi abuelita de 100 años también es una analista política. Pero hay que decir, esta persona tiene estas credenciales y representa este punto de vista. Concluyó en que la labor del periodista debe romper mitos para mejorar nuestra sociedad. Bueno, ahí teníamos la entrevista exclusiva a la gerenta general de CNN, Cintia Hudson. Una entrevista larga, de alrededor de 30 minutos, que usted puede ver a partir de nuestras plataformas digitales, plataformas de TV Perú Noticias. Vamos ahora a hablar de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que iniciará un proceso administrativo sancionador contra el mexicano Omar Bernardo Fuentes Osorio por sobrevolar un dron para filmar y fotografiar la yacta inca en Machu Picchu. Las imágenes las difundió en sus redes sociales, acompañado de un comentario personal, donde admite haber sobrevolado el dron pese a que había sido advertido. Este hecho es una grave infracción al reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de Machu Picchu. De acuerdo a las autoridades, este proceso será seguido por la Oficina de Defensa del Patrio. Bueno, seguimos hablando de Cusco, y es que un grupo de pobladores realizó un plantón en las afueras del Poder Judicial para exigir la demolición del Hotel Sheraton, obra que fue paralizada a fines de 2016, debido a que ocasionó la destrucción de andenería inca. En la manifestación estuvieron integrantes de la Comisión de Juristas que presentaron en agosto pasado una acción de amparo para que se destruya la construcción ubicada en el centro histórico. Precisamente esta resolución está pendiente y un juez determinará si la obra es o no demonida. Vamos ahora con otros temas. La Isla de los Monos se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de rescate animal en Loreto. A tan solo una hora en la ciudad de Iquito se puede encontrar este destino natural que flota sobre el río Amazonas. Un paisaje donde puede conectarse con la naturaleza. Este es el lugar de varios adorables monos amazónicos. Un paraíso en medio de la selva, una isla que se asienta sobre el majestuoso río Amazonas. La Isla de los Monos es el lugar perfecto para visitar y disfrutar en familia. Un atractivo turístico que garantiza el rescate y rehabilitación de estos animales para el mundo entero. Esta especie se ve amenazada por los traficantes de animales a causa de su manso carácter. Desde la ciudad de Iquitos hemos navegado por el río Amazonas hasta llegar a la Isla de los Monos en bote cerca de una hora y media aproximadamente. Y así es como estos animalitos nos dan la bienvenida. Los visitantes nacionales y extranjeros pasan momentos inolvidables interactuando con las diferentes especies de monos. Entre ellas, el mono choro, el mono pichico, leoncito, mono huyador y mono tocón. Ay, contenta y emocionada, en verdad, porque es la primera vez que vengo a la selva. Ay, mirada, amor. Vi que Iquitos era un sitio muy bonito, entonces por eso decidí venir. Y al costado vemos un mono. Sí, acá está el mono. Para disfrutar de este lugar se puede llegar a la isla de dos maneras. Incluso hay guías para la caminata. Este, mayormente necesitas un día en realidad. Este, mayormente la gente puede tomar por también dos formas de llegar, en verdad. Puedes llegar por tu propia cuenta y también puedes llegar por las agencias. Puedes tomar un bote rápido del puerto de productores hasta el puerto del varadero de Mazán. Después de eso cruzar acá a la Isla de los Monos o por las agencias que los traen hasta el lugar acá. Con juegos, risas y un paisaje de ensueño, esta isla, ubicada a solo una hora de la ciudad de Iquitos, esperan los turistas con los brazos abiertos. Bueno, en Huancayo más de 400 vicuñas son capturadas y esquiladas en el distrito de Hondores, en Junín. La práctica se realiza para mantener la tradición y también para atraer turistas. Los pobladores de Hondores realizan esta práctica ancestral una vez al año. El mercado lo que requiere es de 2 a 2.5 de centímetros de longitud de mecha. Entonces las vicuñas a dos años llegan a esa longitud de mecha. Entonces, por eso hacemos acá la selección para que puedan ingresar a la playa de Esquila. La tradición encierra un tema cultural relevante. Por ello, antes del Chaco, nunca se deja de realizar un pago a la tierra para agradecer a los dioses por la existencia de las vicuñas y pedir su reproducción. Me siento orgulloso y por el personaje que yo represento para encabezar esta ceremonia del pago a la tierra y sobre todo a los sapos para que nos ayude en el arreo de la vicuña y para su respectiva captura y el Chaco correspondiente. Los turistas llegaron a estas extensas pampas, ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar para compartir la inolvidable experiencia de contacto directo con la naturaleza. El kilo de fibra de vicuña se vende a 280 dólares en promedio y es por ello que el trabajo se realiza bajo la orientación técnica de la Dirección de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. La finalidad es recolectar la apreciada fibra de los camélidos sudamericanos que habitan en los gélidos parajes del distrito de Hondores, en Junín. Amigos, hacemos una brevísima pausa, regresamos con más de Estos Agenda Cultural. Los reconocidos actores mexicanos, Juan Soler, Ernesto Laguardia y Alexis Ayala llegaron a Lima para protagonizar la obra Homofobia no es cosa de hombres. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde Miraflores. Nos han hecho emocionarnos, llorar en innumerables novelas mexicanas y me complace presentar a los primeros actores mexicanos Ernesto Laguardia, Juan Soler y Alexis Ayala. Bienvenidos a Perú y a Agenda Cultural de TV Perú Noticias. Muchas gracias. Precisamente vienen a presentarnos esta puesta en escena que ha recorrido gran parte de Latinoamérica y estamos en un país como México, ciertamente machista. ¿Cómo ha impactado en los países donde la han presentado la puesta en escena? Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de visitar Perú con esta puesta en escena, este espectáculo que se llama La Homofobia no es cosa de hombres y precisamente, bueno, lo que dices del machismo que sufrimos en Latinoamérica, bueno, pues venimos a presentarles un espectáculo que ataca precisamente todas las etiquetas negativas de nuestras sociedades. Venimos a presentarles esta ponencia sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre el entender a grupos diferentes a nosotros y creo que lo hacemos de una manera tan divertida que van a disfrutar y van a tener un tema de conversación importante en casa. Es importante también porque ustedes, a través de las pantallas, Perú es un país que ha crecido con las tecnologías mexicanas, una gran generación de espectadores ha crecido con sus rostros en las pantallas y vemos siempre al galán mexicano que es el tipo viril, ¿no? Y verlos en papeles totalmente opuestos como que el público lo va a impresionar. Fíjate, en realidad La Homofobia no es cosa de hombres, no es una obra homosexual, es una obra que habla básicamente de temas que deben de ser erradicados de los temas de conversación de la sociedad actual. Esta puesta en escena va a mostrar ciertos estereotipos que son fácilmente identificables en el día a día, en el cotidiano, y nosotros venimos a abordar esos temas de una manera en tono de comedia pero invitando a una reflexión que en la mayoría de los casos va a ser de manera muy profunda porque sí viene a impactar a la sociedad este tipo de temas. Nos van a ver a nosotros, en el caso mío, lo van a ver como un hombre intolerante, un machista, un homófobo, un tipo muy desagradable y al terminar mi personaje, pues él recibe su lección, una lección durísima y espero que la gente así lo tome. Claro, y precisamente Alexis, desde tu experiencia personal como actor, ¿cómo has abordado el papel que te ha tocado interpretar? Pues con mucho respeto, como lo hemos hecho todos, todos tuvimos la oportunidad de trabajar sobre nuestros monólogos. Son monólogos, como se cuenta el espectáculo, cada uno haciendo este personaje dentro de la clasificación que tiene la misma comunidad gay. No es una obra para la comunidad gay, es una obra para toda la sociedad, es una obra para todo público, para toda la familia. Como decíamos hace un rato, mientras sea alguien que aguante una obra de teatro por edad, no dos o tres años para arriba. Mi personaje es el de una loquita, por decirlo así, o como lo tenemos todos identificados, pero el hecho de que sea una loquita no es que haga una caricatura de una loquita. Y el hecho de que sea una loquita no quiere decir que todo el mundo está recortado bajo la misma tijera, cada quien carga sus propias culpas, sus propias cosas, su propia carga personal. Hago varios rompimientos dentro del monólogo para hacer algunos señalamientos de lo que hacemos cada uno de nosotros para erradicar esta cuestión de la homofobia, de la crítica, que ahorita estamos hablando del tema de las preferencias sexuales o la manera de ejercer la sexualidad. Pero lo mismo pasa, y yo lo toco un poco dentro del monólogo, cuando se habla de que la religión o el tono de piel o algo, el hecho de que seamos diferentes no quiere decir que nos haga mejor o peor persona. No tiene nada que ver con eso, todos tenemos derecho a ser individuos y eso es lo que nos hace imperfectamente perfectos, esa individualidad. Claro, y precisamente a través de la comedia se busca también la reflexión en torno a los problemas que enfrenta la comunidad LGTB. Sí, sí, así es. La comedia es una forma importante de expresarse en un escenario. Bueno, hablando un poco también sobre tu pregunta anterior, nosotros hemos hecho telenovelas durante muchísimos años, pero siempre con un gran compromiso y con un gran respeto al público y es lo que nos ha mantenido en este medio durante 40 años y por eso ahora tomamos riesgos, al igual que en toda nuestra carrera, como actores comprometidos. Y estos personajes son profundos, son reales, se presentan a manera de comedia, de tragicomedia, pero realmente presentando todos los argumentos para erradicar esta doble moral que a veces afecta tanto a nuestras sociedades latinoamericanas, México, Perú, etc. Para finalizar, quiero que inviten al público de Agenda Cultural a acompañarlos en esta espectacular noche que solo son dos funciones en un solo día. Así es, amigo. En el Mariangola vamos a estar sábado. Sábado 7 y 9.30 como único día. Y pueden conseguir las entradas en... Teleticket. Teleticket. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Bueno, vale, vale a la invitación para todo el público para poder disfrutar de esta comedia, pero como ya lo comentan estos actores, muchos conocidos galantes de telenovela, es un poco de construir esta imagen machista y poder reflexionar a medida que el público va entendiendo un poco de qué va esta puesta en escena. Vamos a hablar de la Casa Paz Soldán, que presenta una muestra en homenaje al cine peruano. De todos los tiempos. Permanecer abierta al público todo el mes de ese punto. Vestuarios, utilería y material fotográfico y publicitario de películas peruanas emblemáticas de todos los tiempos constituyen la exposición que presenta la Casa Paz Soldán, una de las joyas arquitectónicas del centro de Lima, con más de 400 años de historia. Los trajes de época y vestuario de parte del elenco de actores de Una Sombra al Frente, de Augusto Tamayo, forman parte de la muestra. Esta indumentaria es de Una Sombra al Frente, la proporcionó gentilmente la Asociación de Productores Cinematográficos. Como pueden ver, esta sala está dedicada íntegramente a películas peruanas recientes. En un aspecto más gráfico pueden ver pósters de películas dirigidas por Francisco Lombardi o por Augusto Tamayo. Con la coorganización de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú y la Municipalidad de Lima, en el marco de la primera edición de la fiesta del cine peruano, se ha organizado un ciclo de cine en el Ágora del Parque Juana Larco de Damert, en el centro de Lima. Estamos también realizando una ceremonia de homenaje el día 18 a una serie de actores y directores, como Francisco Lombardi, Augusto Tamayo, un homenaje póstumo a Palito Ortega y a otra serie de personajes del séptimo arte, en reconocimiento a su carrera y a su labor. La muestra permanecerá abierta al público en general durante todo el mes de septiembre, en la Casa Pasoldán, en Girón de la Unión 1039, cercado de Lima. Bueno, vamos a seguir hablando de cine. Y es que en el marco de los 170 años de la migración china al Perú, la Biblioteca Nacional presenta una selección de películas de los mejores cineastas cinos. El ingreso es gratuito para el ciclo denominado Cine Chino durante todo este mes. Cazador de monstruos, de Ramán Hui. Mi Antigua Compañera, de Fran Wu, y El Humo Intenso, de Derek Mao, son algunos de los filmes que presenta el ciclo de cine chino en la Biblioteca Nacional. Las películas se presentarán cada martes de septiembre en doble función. A las tres mencionadas, se sumarán Acción Policial de Dean Chen, y El Regreso de Ray Mono, de Dean Yao Pen. El próximo martes se iniciarán las proyecciones con Cazador de monstruos. El film es una animación sobre un joven destinado a enfrentar a seres malignos. En tanto, la segunda función, donde se presentará Mi Antigua Compañera, relata el cambio de vida de un ejecutivo cuando recibe la invitación a una boda. Entre las actividades por la conmemoración de los 170 años de la migración china al Perú, se mostrarán las mejores producciones de la industria cinematográfica de ese país. El ciclo culminará el martes 24 con la película Acción Policial, en donde un capitán de policía y su hija, comprometida con un personaje peligroso, desarrollan un intenso drama. La oscuridad cayó sobre la tierra y la gente trae al mundo. La última cinta en verse será el humo intenso, en el cual un incendio desastroso sume a Hong Kong en la oscuridad. No se pierda el ciclo de cine chino en la Biblioteca Nacional de San Borja. El ingreso es libre. Las películas se proyectarán a las 5 y 30 y a las 7 y 30. Todas están subtituladas en castellano. Bien amigos, si no tienen planes aún para este fin de semana, aquí les vamos a dar una alternativa. Sonidos de la América Secreta será un concierto multicolor, multicolor de encuentro e intercambio musical. Participará en la orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías de la Universidad Nacional 3 de febrero de Argentina, con lo mejor de su repertorio. Lo acompañarán en el ensamble estudiantil de instrumentos tradicionales de la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas, y el grupo Pachacamac. La presentación recorrerá la geografía sonora de América, desde la Patagonia hasta Alaska, mediante la interpretación de sonoridades ancestrales. La cita musical es este sábado a las 6 de la tarde en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, ubicado en el cercado de él. Bien amigos, con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y continúen en Sintonía de TV Perú Noticias. Permiso. Gracias por ver el video.